¿Qué tal? Buenos días, muchas gracias por la invitación. Bueno, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Cómo impacta realmente hoy día? Veía algunos análisis que hacían en relación, por ejemplo, a los automotores, cómo decían que iba de alguna manera a afectar al turismo. Bueno, cada uno hacía como una lectura por rubro, ¿no? ¿Qué iba a pasar con las pymes? Exactamente, cada sector de la economía hace su propio análisis en relación al nuevo escenario económico y financiero que se ha planteado a partir no solamente del levantamiento del CEPO, sino también el levantamiento de las retenciones al campo, salvo la soja, que le disminuyeron del 35 al 30. De todo modo, la devaluación es la merma del poder adquisitivo de la moneda por parte de aquellos que, sobre todo para la gente del asalariado, el jubilado, el pensionado, que no tiene muchas maneras de cubrirse de estas determinadas cuestiones. Es decir, se habla, el dólar oficial antes del levantamiento del CEPO estaba en 9,50 aproximadamente. Pasó ayer a casi 14 pesos. Sí. Bueno, hay una devaluación casi del 45%. Es decir, de la noche a la mañana, lamentablemente para algunos, tu poder adquisitivo se disminuyó un 45%. Ahora, ¿qué pasa? Era necesario, el tipo de cambio argentino estaba atrasado con relación al dólar y por lo tanto le quitaba competitividad a nuestras exportaciones, a la economía en general y sobre todo a las economías regionales, que se le hacía muy difícil, sobre todo a la cuestión del agro, se le hacía muy difícil exportar a un precio de 9 pesos del dólar. O sea, no lo hacía rentable y por lo tanto Macri, que en su momento avisó, dijo en su campaña que esto lo iba a hacer, está cumpliendo. Y de todos modos, era necesario hacerlo porque ponen otras expectativas al empresariado argentino. De todos modos, es una parte de la película. Necesitamos, para hacer un análisis general de la cuestión, qué va a pasar con el resto de las variables económicas desde el punto de vista de la decisión que va a tener el gobierno nacional con relación, por ejemplo, a la política fiscal, a la política monetaria. Faltan muchos datos, pero hasta ahora el levantamiento del CEPO, como lo dijo el mismo ministro, fue en un marco de tranquilidad y el día de ayer, que era un día clave para ver cómo evolucionaba el precio del dólar, evolucionan los valores que él mismo, el día anterior que había anunciado el levantamiento del CEPO, se dio. Él decía que él calculaba un precio cercano al dólar bolsa o al contador con liqui, que era aproximadamente 14, 14,20. Y bueno, el primer pronóstico se le dio al ministro. De todos modos, había toda otra batería de medidas financieras, por ejemplo, un acuerdo con bancos para reforzar las reservas, un acuerdo con las cerealeras a las cuales se le levantó el CEPO, y, perdón, se le levantó las retenciones, seguramente a cambio de que empiece a liquidar los cereales que están en los hilos bolsa, a efectos de reforzar las reservas. Y de esa manera el Banco Central le dice al mercado, tengo un poder de fuego, no se metan conmigo porque tengo cómo defender al peso. Claro. ¿Qué es lo que va a pasar en relación? Bueno, obviamente la gente está expectante. ¿Quiénes tenían quizás la capacidad de comprar el dólar a 9,50? Bueno, esta capacidad se merma, como vos decías recién, hay una merma en el poder adquisitivo de un 45% aproximadamente, y hay mucha gente que no sabe qué es lo que va a hacer. No sé si se va a seguir refugiando en el dólar, si va a apostar al plazo fijo. De los plazos fijos no se habló demasiado. No se habló demasiado. De todos modos, esa es la segunda parte, digamos. Lo que están esperando las autoridades económicas están esperando más el que no se traslade a precios. Usted acuérdese que por ahí del 10 de noviembre, en ese momento, en el medio de la campaña, Pat Guy dijo que iba... Él veía un dólar, si ellos ganaban, cercano a 14, 15 pesos. Entonces el mercado tomó nota de eso, y por eso fueron las subas, sobre todo que se subieron muy duramente en la canasta básica, que rondó el 30%, que no había razones económicas para que suban de esa manera, pero bueno, tomaron nota y empezaron a hacer los cálculos a partir de ese dólar a 14. Entonces ahora están esperando que no se vuelva a replicar, una vez que se ha tomado la medida. Eso es parte fundamental, porque cuando un Estado devalúa para hacer competitivo la economía, entre las primeras cosas que espera que no se pase esa devaluación a los precios. Esto va a evolucionar, también debe haber un gran acuerdo social a efecto de que las patas que integran la economía, el gobierno, los empresarios, los agricultores y los sindicatos, se pongan de acuerdo en las grandes variables macroeconómicas a efecto de que no se desmadre todo. Claramente el gobierno de Macri, que recién comienza, tiene toda la confianza, no solamente de una gran parte del pueblo argentino, sino también de los grandes actores económicos que han dicho, sí, te vamos a apoyar. Los grandes bancos, volvemos al tema de las grandes exportadoras de cereales que van a liquidar su stock a efecto de reforzar el central. ¿Qué va a pasar? Por eso es fundamental saber qué va a pasar con relación a que esta devaluación no se traslade a precios. ¿Qué tiene como arma el Banco Central? Fundamentalmente la tasa de interés. Si la gente espera que la inflación sea menor a la evolución del dólar, por lo tanto la gente se va a volcar a peso. Entonces la tasa de interés es atractiva a efecto de decir, salgo del dólar y pongo mi dinero en plazo fijo del banco. Pero esto si se va mucho al extremo, o sea la gente pone el dinero en los bancos y no pone en la economía. Entonces se puede generar una recesión. O sea, hay toda una serie de cuestiones que van a ir mirando en estos días. Claro, con referencia al consumo. Exactamente. De todos modos, seguramente el par de estos dos o tres meses van a ir mirando qué pasa, pero el gobierno confía que a partir de mitad del año se vea una reactivación importante. No nos olvidemos que hace tres años, tres años y medio, que prácticamente la Argentina tiene un crecimiento anual cercano a cero. No está creciendo la Argentina en estos años. Producto, entre otras cosas, de este cepo que generaba un estrangulamiento de la economía. Pero bueno, ahora va a haber otro tema fundamental, que es el tema de tarifas. Ya anunciaron que no van a subsidiar tarifas de luz y agua. Sí, luz y agua y gas, perdón. Eso va a repercutir en el bolsillo de la gente. De alguna manera, es como que están acomodando las grandes marcas de marco económica y vamos a ver cómo va a resultar en la gente. Pero vuelvo a repetir, es fundamental que esta devaluación no se traslade a los precios. Bueno, vamos a estar expectantes qué es lo que va a ocurrir. De todas maneras, el sector farmacéutico ya anunció que ante esta suba que se había dado en los últimos días, bajaron un 7% los principales medicamentos. Sí, de todos modos, creo que subieron un 50%. Claro, o sea que de todo. De todos modos, acá uno sabe que la historia nos dice que es muy difícil que una vez que suban los precios vuelvan a bajarse. O sea, lamentablemente nuestra historia nos dice eso, pero bueno, seguramente el sector farmacéutico quiso mostrar una manera de... Un gesto. Un gesto de apoyar las medidas y sobre todo el accionar de este nuevo gobierno. ¿Qué va a pasar con las automotrices? Porque por ahí algunos, la mayoría manifestaban esto, ¿no? Que ya los incrementos se habían dado, entonces que no creían que haya un fuerte impacto porque habían autos que estaban ya evaluados en el tipo, en el blue, ¿no? Sí. Cercano, digamos, entre los 15 y los 16 pesos en su momento. Así es. Te vuelvo a repetir, uno supone que no se va a trasladar los precios de esta devaluación porque ya el mercado le había ganado a la devaluación. Todos suponían que iba a pasar esto, entonces se ha aumentado. Entonces, las automotrices que han tenido un año no tan bueno, pero no tan malo tampoco, dentro de los parámetros, dentro del piso y techo que ellos se ponen de venta de vehículos, creo que estaban más cerca del piso, pero creo que han podido zafar de todos modos. Este nuevo tipo de cambio en la Argentina a ellos le da otras perspectivas porque antes por cada dólar de exportación de la automotriz recibían 9,50 pesos, hoy van a recibir 14 pesos. O sea, ellos están en otra posición, les permite a las exportaciones automotrices tener otra rentabilidad. Eso va a repercutir favorablemente en el empleo. Acuérdese que usted, que había muchos obreros suspendidos, se le habían adelantado las vacaciones, porque estaba estancado. Esto es una buena noticia para ellos. Ahora, también lo escuché a Cristiano Ratazzi, presidente de FIAT, dos veces decir que el costo argentino es caro. Entonces, eso traducido es, el costo laboral argentino es caro. Entonces, hay que tener cuidado con eso. Seguramente los gremios de automotrices deben estar atentos a esta cuestión, porque lo que están pidiendo los empresarios también es nivelar el precio de la hora industrial, igual a la con relación a México y a Brasil. La hora industrial argentina cuesta aproximadamente 20 dólares la hora. En Brasil, 10 dólares y en México, 7. Claro. O sea que... Bajarla, digamos. O sea, quieren bajarla. Pero bueno, para lo que... Para un gobierno del anterior, un fruto de... Era decir, miren qué bueno, yo estoy pagando estos salarios. Para este gobierno parece que es un problema. Entonces, bueno, habrá que ver la evolución de todo modo. El sector exportador, a partir de este nuevo tipo de cambio, tiene otras perspectivas.